¿Qué pasa con López Obrador? Es un lenguaje como de estándares internacionales y plantean una palabrita que nos llama mucho la atención y es una palabra que se llama calidad. Calidad es algo que está en ese plan de desarrollo de López Obrador, pero para hablar de calidad que es sencillamente cumplimiento de requisitos, pues tendremos que evaluar cuál ha sido el estándar de calidad que ha manejado el movimiento de regeneración nacional. Porque si se quiere aplicar una estrategia de calidad para el país, pues creo que el primer ejemplo lo tendríamos que tener en Morena. Entonces, ¿cómo le hacemos para saber si Morena está trabajando en estándares de calidad? ¿Cómo los plantea el plan de desarrollo de López Obrador? Bueno, pues primero, al tener cumplimiento de requisitos tendríamos que especificar cuáles son los requisitos para ganar en 2018. ¿Cómo qué requisitos se te ocurre, Wally? Ok, esa risa me ha dicho mucho, pero en el requisitaje lo que tendríamos es decir, a ver, básico, tener representantes en cada casilla del país, por lo menos cuatro, porque son dos representantes que llegan y dos suplentes por si estos dos no llegan. Bueno, sería así como que punto fundamental. Después, tener un representante general que es el que se mueve entre las casillas. Muy bien. Tendría que haber operadores para que pudieran sacar a la población a votar. Recuerda que eso no es ilegal, que tú ya le digas a la gente, oiga, váyase a votar, pues es lo que hace el PRI y el PAN todo el tiempo. Pero Morena, pues, no lo hace, ¿no? Entonces, ese es otro requisito. Otro requisito que hubiera un comité municipal legítimo, que pudiera estar trabajando con toda la gente a favor del partido y del cambio. Muy bien. ¿Qué otro requisito se te ocurre? Adecuada difusión. Adecuada difusión, buen manejo de la imagen, comunicación organizacional, tener talleres, ¿no? Porque la gente se estaría capacitando, entonces podríamos vislumbrar la generación de una buena estrategia para ganar. La otra, ¿cuántos puntos porcentuales han avanzado con ese partido en ese lugar? Si de pronto tenemos que tuvieron 50 votos y en la siguiente elección tuvieron 60 votos, significa que ganaron mucho. Pero tuvieron 51, avanzaron, no está mal. El problema es que no tenemos ninguna medición de esto. O sea, no solamente me refiero a los votos. Estamos hablando de cómo está trabajando la estructura de Morena. Entonces, vamos a una cosa que además aquí el Waldi también me ha estado insistiendo así, le encanta hablar de eso, que es ISO 9000. Decimos que una certificación de ISO dice que efectivamente tú tienes un nivel en esa calidad, en ese cumplimiento de requisitos que estandarizaste. Muy bien. ¿Morena podría aplicar a ISO 9000? Digo, porque ahora es la tendencia, ¿no? El plan de desarrollo habla de calidad y acá hay... Ok, ok, pues órale, vamos a entrarle al tema, ¿no? Entonces, a ver, el señor este... Romo, ¿no? Que anda ahí coordinando todo el plan. A ver, señor Romo, si no se puede aplicar la calidad dentro del movimiento de regeneración nacional, pues cómo lo va a aplicar para un país si dentro de la propia organización no está pudiendo, ¿no? Porque está re chido. Les recuerdo, ¿eh? Soy exateca. Entonces, a mí no me puede estar mareando con sus palabritas. A mí me tendría que dar ejemplos de que las cosas están pasando como usted dice que van a pasar. Ya tendría que estarnos dando el ejemplo. Entonces, el punto es en que esa estandarización de calidad no la vemos ahí, no está establecida. Entonces, hemos dicho constantemente, ¿cómo es posible que no se estructure Morena de una manera cualitativa? Imagínense ustedes, si nosotros planteamos que Andrés Manuel López Obrador le ha dado al país la vuelta tres veces, la pregunta sería, en tres veces que le ha dado la vuelta al país, en esta visita, en 12 años de estar trabajando con el cambio verdadero, ¿cómo es que tenemos los comités municipales y cómo es que tenemos los comités estatales? En 12 años ya tendríamos que tener una estructura mucho mejor, ¿no? Ah, es que no era Morena. Bueno, tendría que tener López Obradoristas, Obradoristas estructurados en todas partes. Muy bien, ¿cómo le hacemos para saber qué eso ha pasado? ¿Cómo sabemos que se está evaluando a la gente que es responsable de cada estado en lo que deben de obtener? Vamos al punto de Veracruz que hemos tanto hablado. De tener la posibilidad de tener la tercera parte del estado en una elección, pasamos solamente a 15 municipios. Entonces, ¿qué pasó? ¿Quién está ahí? ¿Quién llevaba los objetivos? Si no hay objetivos, pues ¿cómo mides el éxito o fracaso de algo? No está. Entonces, ese es el asunto. El punto está en que nosotros tenemos que lograr que a través de que se hable mucho de calidad para el país, tendríamos que estar hablando ahorita de calidad hacia dentro de Morena. Esa es una chamba que a muchos no les gusta y seguramente les va a molestar a otros porque van a decir No nos traigas tú ni al liberalismo. Pero nosotros no lo trajimos. Está planteando el plan de desarrollo de Andrés Manuel. Entonces, no nos culpes a nosotros. A otros dijimos que íbamos a estar viendo este documento y lo íbamos a estar platicando. Entonces, si otra vez volvemos al punto y que tú no te has metido a leerlo, Neta, neta no mames. www.proyecto18.mx Ahí es donde debes de consultar lo que podría pasar si Andrés Manuel gana.